Personas que hacían cosas de locos después de una situación traumática por la película de la Rambo. La cultura chorro, la cultura narco y la cultura chorro, porque hay también una entronización del chorro. Hoy veía en los diarios de Argentina, estaban publicando una mujer narco en México que es bellísima y que hace ostentación, está en una pileta saliendo con un AK-47, está arriba en un Lamborghini. Toda una cultura chorro alrededor, la cultura narco, lleva forma a un pendejo de 12, 13 años que está medio en un limbo en la vida. ¿Lo puede convertir en un chorro la cultura narco que le llega desde los medios? ¿Qué era la Virgen de los Sicarios? La Virgen de los Sicarios era, entre otras cosas, un ritual iniciático. Cuando nosotros hablábamos, hoy que pensaba que en Unasas podíamos hablar del tema de drogas, la droga es un ritual iniciático, pero también la muerte, el delito es un ritual iniciático. Entonces, cuando una sociedad, por ejemplo, por eso hablaba de lo cultural, pierde otros rituales iniciáticos, pierde la norma de contención, la tiene que buscar en algún lugar. Si nosotros salimos y esto lo estudiáramos como si fuese un fenómeno de una tribu rara o un planeta raro, diríamos, y una sociedad anómica se estructura nada más que en otro nivel, pero se estructura inevitablemente, se estructura mal. Pero son tipos que se preparan para vivir pocos años, pero muy intensos. Cuando pasa el día, el choo vive el día, no les importa morir, no creo que exista ser humano en el mundo al cual no le importe morir, salvo aquellos altruidos. Sí, 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 deben haber sido los japoneses o algunos que muera por religión. No, 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 no te equivocás, no saben si mueren mañana. ¿Cómo le van a tener miedo a la muerte? No les tienen miedo a la muerte, es más, ¿sabes a quién le tienen miedo a la vejez? No, no, no. Porque queda animado, no soporta la cuña a todo volumen, no soporta la cárcel. Enrique, pará, perdón, Luis, porque tu libro detrás de los muros está buenísimo, ahora vamos a hablar de algunas historias, las de la pelota de Deni, ¿dónde me las vas a contar? ¿Vos me podés, a ver, te voy a preguntar también a vos, veras, Mariana, porque ustedes son abogados, hablan todo el día, con ellos o laburan con delincuentes o con gente que está privada de la libertad, ¿vos podrías decirme que existe una clase de gente a la cual no le tiene miedo a la muerte? Sí, pero por supuesto. Cuando vos entrevistas, o sea, mi área, yo soy psiquiatra forense, cuando vos entrevistas a una persona de estas, el gran tema, pero el gran tema de lo que después se popularizó como ese fancy palabra de psicópatas, es un tipo que no le importa nada. Cuando Ojead habla de esto, habla de sujetos sin conciencia, ¿a qué se refiere? Sujetos que realmente él se ponía, es un canadiense, nosotros tenemos a Canadá como un lugar, no los que en una de esas vemos nosotros o veíamos en un lugar periférico, sino es un sujeto en que uno sí está atrapado a sus miedos, a su familia, a sus cuestiones, está enganchado en algo, y estos sujetos en algún punto están despegados de todo, entonces realmente la gran potencia es que no les importa ninguna otra cosa, más que eventualmente justamente la vejez, la invalidez. José Sabogado, a ver, contame, dale. El ladrón, vos fíjate cómo cambió la cuestión que antes, en los penales el pabellón estaba a cargo de gente como Valor, como la Garza Sosa, criminales muy avesados que imponían ellos el ritmo de la actividad que se producía en el penal. Hoy no es así, hoy quienes manejan el penal son pibes que no tienen nada para perder y que viven al día. O sea, ¿sabés cuál es el texto? Y cuando se le pregunta en un indagatorio, en un juicio oral, ¿y por qué lo mató? Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Creen en que ya están predestinados a que eso era lo que tenía que pasar? Eso era lo que iba a hacer. Y se lo dice en la cara al juez. ¿Se lo dicen así? Pasó lo que tenía que pasar. A mí un detenido me dijo, me jodió. ¿Entendés? ¿Cómo? A mí un detenido me dijo, ¿y qué quiere, me jodió? Es más, el del cielo no lo jode. Yo fui a dar charlas a las cárceles, di como 15 charlas. De máxima seguridad a pabellones normales. Charlas de la vida y qué sé yo, me lo pidió el Ministerio de Justicia y me lo pidió una ONG. Estuve en Devoto, estuve en Ezeiza. Es la única que yo me cagué todo fue en la de los pibes. ¿En serio? Te lo juro por eso. Es la única que yo. Yo daba charlas de 40 minutos y después preguntaba, Che, que morí a casar, infantilo como es. Todo, digamos, fluía. En la de los chicos de máxima seguridad. En Marcos Paz. A los dos minutos, te juro por... A los dos minutos yo no tenía nada que decir. Todos vestidos iguales como si fuese una secta. El jogging, el pelo cortado igual, sentados. Un cana por pibe, casi. Yo cuando vi que había un policía parados atrás. Había 20 pibes en la charla, 20 canas atrás. Empezó, bueno chicos, ¿de qué quieren charlar? Vamos a hablar un poco, yo vengo para... ¿Y para qué venís vos? Sí, te apretan. ¿Ah, sí? ¿Y para qué venís vos? No, porque me pidieron del Ministerio de Justicia para... ¿Y charlar de qué? ¿De qué querés charlar? ¿De qué querés hablar? ¿Qué es lo que vos querés charlar con nosotros? O sea, si empecé a mirar los caras como diciendo, muchachos, rajemos, porque... Mirá, vos sabés que... Me salvó uno que era de los capos, este que me toriaba.